Hola, hola, esto es un broadcast especial Hola, este es el broadcast de los Oscars cuando hablan en inglés y arriba su estrecha en la mañana Hola, hola, hola Hola, soy Lichis Estoy aquí recibiendo desde mi canal de YouTube Este es el nuevo episodio de Safe Space Season 2, Episode 2 Bienvenido a todos Gracias a todos ¡Es un cierre mal! Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esto se llama Espacio Seguro El programa que hacemos con Bebé Azul, yo me llamo Lichis y ella es Bebé Azul Yo ¿Qué tenés en los dientes? Mirá, no te había visto Hace tres horas que estamos juntos, no te había visto eso Me puse unos Smile Clinic Arroba Smile Clinic Ah, ya estás metiendo chivos en mi canal de YouTube Porque yo no ligo nada encima ¿Dónde estás mi mierda de los dientes? Pero vos te querés poner No, mirá si me voy a poner eso Pero te podés hacer un botón de mi experiencia Yo escribí un libro, por favor Yo escribí el libro Claro Lichis escribió la Biblia, si no sabías Sí Me puse unos pegatinis Porque me los merezco Está bien Y me gusta que es canchero Porque mirá, acá tengo una mariposa Y acá tengo Luego tengo algo en los dientes seguro No le den bola eso Y acá tengo un corazón ¿Es canchero o no? Visita de fugacera tener en los dientes Seguramente Porque Bebé Azul llegó a mi casa hace como tres horas Si estará en el sillón Dijo yo que no me muevo Tráeme pizza, coca Y ponerme el Mario Party Sí No jugamos Mario Party Me hizo el toto Pero, pero Con lo cual comprobamos que acá Cuando se pierde Es poner el más uno Y Claro Y que te va bien a vos En el juego este Me va muy bien en el Mario Party Soy muy buena Sobre eso Que hay muchas cosas que igual que son el azar Tirar dados Tirar dados es azar Yo elijo muy bien cuando y cuando vamos a hacer las cosas Va, va, va Bueno Espacio seguro es un problema Un podcast Es un problema ¿Es un podcast? Esto es un podcast Espacio seguro es un problema Es un problema que sale cada 15 días todos los lunes En este canal de YouTube Y vos Si estás suscrito Podés verlo siempre Y así que fíjate que estés suscrite Yo voy a tocar en el ICTO el 5 de abril Sí Que falta cada vez menos Menos de un mes falta Menos ¿Estás ready? No ¿Qué te falta? Todo Qué bien para la gente que compró la entrada No hay show O sea Me van a ver Por primera vez en mi vida hacer muchas cosas ¿Cómo cuáles? Como bailar un poquito Opa Me interesa Estoy interesado Estoy altamente interesado Como hacer un show entero En mi centro yo sola Pensando solo en mi propio show O sea Sin que sea tipo En un contexto de nada Claro Con lo cual nada Va a estar buenísimo La verdad es que Hay una banda Hay una banda Hay pista Hay invitades Hay baile Hay maquillaje Hay pelo Merch Quiero hacer Pero no sé con quién Boludo Escuchame A la gente le encanta El merch Quiero hacer unas remeras Yo ya te cuento ¿Me pasás? Ya te paso Bueno listo Va a ver remeras Va a depender de mí ahora Y va a ver lichy ¿No? ¿Vas a venir? Yo estoy Obvio, claro Así que compren la entrada Están en pass line Si ponen bebé azul ni seto Aparece en internet Y lo pueden comprar Y hay un dos por uno De Futuro Comunidad Futuro Sí Listo Ahora podemos seguir Che ¿Y cómo estuviste estos días? Yo estuve El fin de medio rally Tuve gris Después me di cuenta Que es porque estoy medio pobre Y el no poder Bueno igual estamos todos en eso ¿No? Levante la mano Todos Levante la mano No nos quiero ocurrir Con los detalles de mi economía Pero YouTube se cobran dólares Yo vivo de YouTube YouTube se cobran dólares El dólar vale mucho menos Que el año pasado Y los precios de las cosas Valen mucho más El año pasado Entonces por ende yo Haciendo lo mismo que hacía Soy más pobre Tengo que hacer más cosas ahora De hecho ganando más plata Igual serías más pobre Claro Es una locura Así que Gracias mi ley Voy a tener que Vender pasta frola Puedes vender pasta base Esa es una Son los dos géneros Vender pasta frola O vender pasta base Sí Choose your fighter Yo creo que lo que tenés que hacer Es anotarte En el curso de Lichi Sobre Ayuda a los grandes O a quien no entienda Sobre género ¿Ya se agotó? Algo así No se agota nunca O sea yo anoto forever Ah bien Estoy dando un taller Online Sobre diversidad Para los que quieren Sacarse todas las dudas Y saber y comprender Al otro Todos convivimos en una sociedad Donde tenemos que entender Qué es lo que puede Estar por ejemplo Sintiendo el otro Y además yo creo Que no hay una sola persona Por más hetero que sea Que no sea atravesada Por las cuestiones Que tienen que ver Con lo diverso De lo que al corazón Le puede llegar a pasar En algún momento de la vida Incluso podés Como descubrir algo Sobre vos mismo Total Así que el taller Se llama el ABC LGBT Es un juego de palabras Y es online Y desde tu casa Así ponen la cámara Y está el profe Lichi Que te enseña Todas las cosas El ABC LGBT Arranca la primera clase Con cómo colocar Un pluganal No sé si son esas Las cosas Igual si ustedes quisieran Tampoco me tenías De preguntar a mí Yo no tengo idea Yo nunca me puse Un pluganal Solo eso quiero decir Yo justo te iba a preguntar ¿Vos te pusiste Un pluganal? No me puse nada A ningún lado Yo soy Winnie Pooh Hoy me preguntaron Si en mi show salgo Con un pluganal Con una colita De zorro Y les dije Sí Para que venga Pero es una buena idea Sí, pero hay que meterse Un pluganal en el ano Y encima la gente Están pagando para verte Tenés que darles Tenés que servir Tenés que servir Ano en este caso Hoy vi un coso Que dice Que están Están las mujeres Hartas de que se les hable Como Amor Amor Ya Para las mujeres Están hartas Sí Porque es de gays Como que es una estupidización De las mujeres Decían Yo no sé si me parece Tan así Hay peces que están hilando Muy fino A mí me parece que Depende de tu círculo Hay gente que está Discutiendo la cantidad De aparecido de la dictadura Después vemos eso Igual en las yankees Que se ocupan de cosas Más pelotas Claro, no tienen Nada Pero igual Siento que es una huevada Porque digo También es lindo Que te digan Yass Claro, nadie está haciendo Nada Yo tengo poco puto Yass En mi vida Porque mis putos Son más sensibles Más Tus putos Que la Tommy Wicks Esa gente Que no son tan Yass Yass Siempre terminamos Nombrando Tommy Wicks Y después Tommy ve el video Y se filma Con la parte en la que Lo nombramos Hola Tommy Estamos en sus historias Podría estar un día acá Me encantaría Y hace un montón Que está como ahí pendiente Sí Pero bueno Nada Eso me Me pasa eso Que no tengo O sea Por supuesto conozco Pero digo Mis trolos de la cotidianidad Sí No son Yassqueen Como que eso no me pasa tanto Sí Y cuando de repente Me cruzo un Yassqueen Que está bien Que es poco Me gusta más Che ¿Y eso está grabando el audio? Sí Ok Por acá Ven No está grabando No importa Igual puedo usar el celu Hasta esta parte Ok Empezamos de vuelta Hola 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 Hello Qué bueno que está el audio Ahora es mucho mejor Cambió la calidad del audio Ah Ahora podemos hacer algo Mirá Vamos a hacer un chiste de audio Vamos a hacer ASMR Hola Hola Se va a pasar Se va a pasar Bueno Eso Y nada Entonces es lindo de vez en cuando Que me toque un Yassqueen En ese plan Me encanta un Yassqueen Sí Un puto Yassqueen Que se re sabe quiénes son los putos Yassqueen Sí, sí Gagasley Yassqueen Yass Que igual Tommy Wicks dice Yass Pero no te hace tipo Yass No, pero claro No, obvio No sé a qué venía Eso No sé Que a vos te gusta categorizar a la gente Sí Siento que Hace las cosas más graciosas Sí, como cuando dijimos El metalero gordo y el metalero flaco El metalero gordo y el metalero flaco Viste que ahora hay una nueva categoría Están los Tinchos Pero ahora también están los Juacos Y a mí me está costando entender Quién es un Juaco Porque el otro día explicaban Quién era y yo digo Creo que soy yo Yo quiero decir una cosa Ahora me explicás bien Qué es un Juaco Pero si ya hay un concepto Que es Tincho A otro no le podés poner Juaco ¿Entendés? Es como decir una Mili O decir una Lorena No es O sea, tenés que inventar otra palabra Porque si no es como que Juaco a mí me lleva a Tincho ¿Entendés? Para mí Juaco Claro, para mí Cuando primero vi lo que era un Juaco Yo dije Bueno, para mí ese es otro Tincho Claro Es un Tincho más light Pero básicamente era como un tipo más Un normalón ¿Qué es un Juaco? Es eso lo que yo entendí Un Indy Bueno, yo a eso le diría Un Indy de la Plata Un Indy de la Plata Un Indy de la Plata Yo tengo otra concepción Para mí un Indy de la Plata No es un Machalate de Palermo Un Indy de la Plata Es un patas Un patas Sucia que hace fanzines Un Indy No Eso es un punk De algún lado No, pero hay punk Hay Pero sin ser punk Tipo un Santiago Motorizado ¿Me entendés? Pero ese no es para mí Un Indy de la Plata Para mí Santiago Motorizado Es el papa de los Indy de la Plata Sí, pero un Indy de la Plata Tiene corte taza Es flaco alto Y usa choker Y se pinta las uñas Me parece que eso es un Eso es más Más Bond Street ese No Esto es lo que pasa Cuando le querés poner nombre A lo que la gente es A mí me parece que hay Un estereotipo muy concreto De Indy de la Plata Que es un pibito Que Es como medio facherito Toca la guitarra Canta canciones de amor Y es medio así Se pinta las uñas Boludo Bueno, entiendo Después otra cosa Muy distinta Es Ah, un chico de Palermo Un chico de Palermo Claro Está pelado Y tiene la pelada Pintada de un color Y usa musculosa Y pantalón Pinsado Medio setangana Eyal Moldaski Es uno Eyal Moldaski Es otra especie Para mí Que es un chico De colegiales No es de Palermo Es de colegiales La gente de Santiago del Estero Viendo este video No, hay que hacer Un programa más federal Bueno, pero yo no conozco Una mierda de Argentina ¿Te parece bien? No, pero deme plata Para que salga de Buenos Aires Porque todos dicen Ay, porteño, porteño Pero nadie te paga el viaje Santiago del Estero Claro, put the money Claro, si ponen la plata Yo me tomo el avión A Santiago del Estero Sí, mal Yo de Argentina conozco Vamos a hacer el recuento De Buenos Aires conozco mucho Conozco la costa Conozco por afuera Bueno, no de todo Pero mucho Córdoba Sí Mendoza Sí Entre Ríos ¿Entre Ríos qué? ¿Paraná? ¿Dónde fuiste? Sí, creo que Paraná Ok Bariloche Estoy pensando en hacer algo más Pero capaz nada más ¿Ya estamos? Creo que sí Claro, no Yo de Santa Fe Santa Fe Capital ¿Rosario fuiste? No ¿No te fuiste nunca? No Bueno, vamos Vamos a tocar Eso tenemos que hacer Vos y John Rosario Tocar, claro ¿Por qué no hacemos una gira juntos? Vamos ¿Hacemos? Lo hacemos Vale, listo ¿Tocás la guitarra en mi show? ¿Así hacemos acústicos? Así ahorramos también pasajes de músicos Vamos vos y yo Claro, ya está Y Santi Que golpeé cosas Sí Listo Bueno, sí No está bien O sea, es divertido como un juego Como ponerle nombres a las gentes Como los tipos de gentes Pero obviamente Para mí es divertido Pero también pasa que uno nunca se siente identificado en ninguna No, claro No, claro De hecho El otro día ¿Ves ese momento que se pusieron de moda los tatuajes en la cosa del tatuador diciendo Tatuame un no sé qué? Tipo un tribal diciendo tatuame un pibe de los 2000 Sí, sí Bueno y en un momento uno decía tatuame una p*** y había una mariposa Y yo tipo tengo una mariposa en el pecho, ¿entendés? Claro, a uno no le gusta ser el objeto de esos comentarios Exacto, del estereotipo Pero también hay que saber que todos somos un poco estereotipos Porque nadie es tan único Todos somos el estereotipo para alguien Tipo para alguien O sea, alguien dice los tal cosa O los músicos Y estamos todos Y no sé Alguien cuando uno está apartado de una burbuja de gente Los ve todo lo mismo Como yo cuando pienso en Eso pasa con todo Cuando vos ves algo Tipo yo no sé nada de fútbol Entonces para mí los fútbol son los fútbol Son todos iguales Son la misma gente Bueno, hoy hablamos justo de eso La cosa de lo real que es para los otros Lo que piensan de vos ¿Viste? Ok Como que para uno Lo que piensa de los otros Por ejemplo Cuando vos ves que un artista se larga a llorar arriba del escenario Sí Automáticamente asumís que se larga a llorar de emoción De la cantidad de gente que hay Sí O de que está tocando ahí Y muchas veces quizás está llorando por otra cosa Porque le pasó algo horrible Y lo canalizó ahí O no sé, lo que sea En ningún momento te paras a pensar Que no es real lo que vos estás pensando ¿Viste? O sea, lo que voy a decir es Que cuando vos pensás algo de otro Pensás solo eso Y nunca decís Quizás estoy equivocado Vos pensás algo Exacto Vos estás convencido de que no sé Sí, que con la poca información que tenés Vos sacaste una conclusión Y nunca te decís Quizás No soy No tengo la razón Exacto Y como que vos ya conocés a la gente Sobre todo a los famosos Los conocés en tu cabeza Sabés cómo son Sabés qué piensan O creés que los conocés Por eso, en tu cabeza Después de que había en realidad nada que ver Viste, hay un montón de cosas Y hablábamos de eso De cómo mostrarte a vos Digo, con la gente que te escucha Que te sigue Que te mira Porque uno dice que se muestra Yo siento que me muestro transparente Pero andás a ver O sea, lo que el otro ¿Entendés? Claro, porque Sí, porque Sobre todo porque la gente te consume Por ejemplo, consume Bebé Azul Ve algunas cosas de vos Y arma Que yo decido que vean Claro, y vos Algunas cosas acá por ejemplo En el video Mostrás algunas cosas de Bebé Azul Unos aspectos tuyos Y quizás Estás dejando muchas cosas afuera Quizás las más importantes Las dejás afuera Seguramente Pero sin darte cuenta Y después Te das cuenta de que la gente Piensa de vos X No, y otra cosa más Si yo digo No sé Me encanta la mineraliza con puré El otro de afuera Puede estar pensando Ah, bueno Como le gusta la mineraliza con puré Entonces le gustan los redondos ¿Entendés? Como que en la cabeza ¿Cómo fuiste ahí? ¿Entendés? Que la cabeza puede aliar cosas Sí, haces packs burbujas Bueno, como dijimos antes Los tal, los tal otro Los tal cosa Por eso Si un pibe me dice No, yo escucho electrónica Si voy a ver shows de electrónica Pienso, no, bueno Entonces ¿Entendés? Sí, sí Entonces te vas armando Como packs de gente De hecho Con la cuestión política Pasa muchísimo ¿Viste? Con esto de Bueno Si estás en contra de mi ley Entonces sos peronista Como esas cosas Que se arman Sobre todo en este país Que todo es fútbol Por ende es Los unos contra los otros Todo es equipo uno Contra equipo dos Y no hay más Sí, y también veo mucho Como esta cosa de Querer descular La intención oculta De las cosas que dice la gente A ver ¿Viste? Como, no sé Una persona en un canal de streaming Dice A mí me parece una boluda Esta piba Sí Entonces dicen Ah, como dijo Que le parece una boluda Esto es porque quiere lograr Que la gente piense Y capaz fue algo como Que ni pensó ¿Entendés? Esto te afecta mucho ¿Te has llegado comentarios De lo que la gente cree de vos Que en realidad no era tan Lo que vos querías mostrar? Eh, no sé ¿Te toca de cerca este tema? No sé si tanto Ah, bueno Quizás sí en la vida personal Opa Ah, mirá Contame más Medio fantino estás ¿Te has llegado algún comentario? No, sí me ha pasado en la vida personal No A mí lo que La verdad es que lo que piensen La gente que no me conoce Lo que piensen de mí Me tiene sin cuidado Un poco Pero la gente Me hago en la porquería Que me conoce Y que de repente asume Cosas de mi personalidad Muchas veces porque Se lo dice otra persona quizá Eh Me molesta ¿Qué es lo que más asumen De tu personalidad Que no es tan así? Que soy muy vaga Soy Te ganaste Pero no tanto Esa idea Ok Soy vaga con las cosas Que no quiero hacer Ok Te cuesta hacer cosas Que no tenés ganas de hacer Sí Y las cosas que tengo ganas de hacer Las laburo muchísimo O sea, le pongo Mucho amor Y mucho trabajo Y me molesta la gente Que Habla de mí Diciendo que yo no soy así Porque es mentira Y además ¿Cuántas copas tenés? Estúpido Yo estoy mordiendo Una manguerita De transparente de plástico Que usamos En mis clases de canto Para hacer los ejercicios Sí Quiero aclarar Porque después la gente dice Minuto 16, 18 ¿Qué estás mordiendo Lichi? Y otra cosa Que me molesta muchísimo Es que Cuando estás en pareja Con una persona Que es medio tóxica Le diga a la gente Que vos sos tóxico Y te haga quedar mal Me hinchan las pelotas Ok Que igual Obviamente Seguramente Vos encima tenés 24 exes Sos Scott Pilgrim Sí Entonces Las historias Que andan dando vueltas por ahí Me imagino No pudiste No sé Ok No, igual lo sé Tampoco sé mucho Que dicen mis ex parejas Ramona Flowers No Scott Pilgrim Claro Yo soy Ramona Flowers A tal punto De que me hago el TikTok Con el filtro que te dice Cual sos Y aparece acá Y me sale Ramona Flowers Siempre Siempre Proposta Soy a ese punto Yo además Estás científicamente comprobado Que sos Sí Yo he hecho Trabajo personal Espiritual Para hacer Ramona Flowers O sea Es mi sueño De hecho No ando en rollers Por error Me olvidé Por error Te faltó esa parte Te olvidaste de ese aspecto Del asunto Sí Bueno Espacio Seguro Es un programa Donde Lichi y Bebé Azul Hablan Al pedo Hablan Y cada tanto deslizan En sus conversaciones Una temática O una cuestión Que aporta El público Que atiende A estos contenidos ¿Por qué hablas En tercera persona Diegote? Que no sé Me divierte Te voy a ir Regulando Reformal Entonces nos llegaron Miles Tengo una remera De Bikini Kill Bikini Kill La fui a ver el otro día Y me empoderó Te quiero Hay un pelo ahí Pero te toco una teta Está bien igual Uy me manché la remera Qué boluda Ay soy una porquita Me manché No me manché la remera Y fui a ver a Bikini Kill Y estuvo buenísimo Tengo una amiga Que se rompió la espalda En el pogo Tipo está en la cama Ahora ella ¿Pues boluda? Bueno pero es muy chiquita Se subió arriba de gente Y se tiró al piso No se hace eso che En Bikini Kill Las chicas decían Las de Bikini Kill Decían Que los varones Se queden atrás Si Entendido eso ¿Y pasó? ¿Y cuántos varones Lo respetaron? Pocos Pocos Y encima me pasó esto Con Caro teníamos Pulsera de VIP Encima fue así Yo no tenía entradas Ni nada Y estábamos llevando A mi viejo a la casa Y pasamos por la puerta Del coche Y estaba lleno De chicas lindas Entonces le digo Che chicas lindas ¿Qué pasa hoy acá? Porque si están ustedes Quiero estar yo también Acá Les preguntó Caro Porque a mi me dio vergüenza Mi papá me decía ¿Cómo te voy a dar vergüenza? Pero bueno Me dio vergüenza Y Caro le dice ¿Qué? Y toca Bikini Kill Y me acordé Que tocaba Bikini Kill Y yo me había olvidado Por completo Y le dije a Caro Che lo dejamos a mi viejo Y vamos No sé cómo Pero vamos Ok Por supuesto no íbamos a gastar plata No que somos Boludos Boludas Gente que tiene plata Un montón de guita Literal Bueno fuimos a la puerta Yo le digo a Caro Mirá O sea no sé Vamos a probar Porque además no te podés colar O sea tenés que encontrar Y llego a la puerta Y un pibe me saluda Y me dice ¿Estás en la lista? No Le digo Ah bueno te noto Pasá Colta Ser bebé azul Tiene sus beneficios Soy una puta celebridad ¿Acaso? ¿Y ustedes quiénes? Bueno me dieron un precinto Para pasar a donde van los famosos Y llego a la puerta De donde van los famosos Y me dicen Para que está muy lleno Tienen que bajar dos personas Para que suban ustedes Genial No hay problema Cada vez hay más famosos Baja un pibe Y se pone justo un chabón Donde estábamos nosotras dos Y me dice el pato No lo tengo que dejar pasar a él Porque son dos Y él es uno Bueno pero no tiene nada que ver Con que sea un chabón Pero este es en un show De Sebastián Yatra Hijo de puta Es un show de Bikini Kill Dejame pasar a mí Y dame plata O no sé Y dame de comer Claro Que yo pagué la entrada Hoy estábamos en el estudio Y apareció el dueño del estudio Para Porque vos Croco croco Que en el trabajo Que en el laburo Vos podés contar Podés contar De que estás trabajando No sé si lo quiero contar Listo No digas nada Bueno está trabajando en un estudio El jefe Yo estoy empezando a trabajar Mucho de escribirle canciones A personas Ghostwriter Ghostwriter De que No igual Ghostwriter es como Cuando el otro no participa Para nada Me enteré hoy Ah o sea que Ok Yo soy Porque vos si vas a firmar Estas canciones Compositora Si Compositora No no O sea Ghostwriter sería Si el artista principal No escribiera nada Si yo le mandara la canción entera Ah ok Vos haces aportes A la composición general Nos sentamos Y escribimos Y hacemos cosas Bien Y lo estoy haciendo con Varias artistas Y estoy muy contenta Y ustedes si supieran Se estarían meando En la cama De hecho me descubrieron Sus fans Hace poco Ah lo vi En twitter Si mal Me descubrieron Y Y nada Y me dio un poco de miedo Pero nada Eso Y Estamos en el estudio Que se yo Y llega el dueño del estudio Que Con una caja así De alfajores Habana De los nuevos Me jodés De coso Que bien Jorge Estudio Les traje esto Que Y gritamos Y bailamos Y nos abrazamos Como si fuese Claro un gol Como si hubiéramos ganado Algo Como un nuevo mundial Pero imaginate Que venga un hombre Y te traiga una caja De alfajores Habana De Mar del Plata Y comimos Y si Y estuvo muy bueno Que rico Si muy rico Ah y quiero tener Una banda de chicas Y quiero tocar el bajo Yo también quiero tocar el bajo Yo grabé Estuve grabando Para mi disco Grabé bajos yo De repente Y dije Yo hago esto más seguido Es que está buenísimo Tocar el bajo Un buen instrumento Encima Yo me encanta Tener un proyecto Que se llama como yo Y soy la cara del proyecto Y escribo las canciones Que se yo Pero también me gustaría De un proyecto Donde yo estoy a un costado Si Tocando unas notas Y no me tengo que preocupar De interactuar con la gente Ay me encantaría Además el bajo Tiene esto Que puede estar así Pero claro Un costado Yo quiero tocar el bajo Caro va a tocar la guitarra Si Y necesitamos una baterista Y una cantante Pues yo no quiero cantar Ah comenten Comenten Buscamos chicas Lindas Para No 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 Como lindas Primero Chicas lindas Pero si es punk Pueden ser feas ¿Entendés lo que digo Con chicas lindas boludo? No sé No sé Cuando yo digo música triste Para chicas lindas De mis canciones Es metáfora No estoy hablando De que seas hegemónica Claro Estoy hablando De que seas linda De que seas una chica linda De que todas las chicas son lindas Vos sos una chica linda también Claro Si entiendo Yo soy la más linda ¿Contestamos? Bueno Mandó gente Mandó gente No la gente mandó cosas Por ejemplo Acá me llegó un mail de España No llegó Hola España Y se llama igual que mi abuelo Que tu abue Quizás es mi abuelo Pero es una chica Bueno se llama igual que mi abuela Tengo casi 18 años Y no sé qué hacer con los estudios Estoy recursando primero de bachiller Que en España es el penúltimo año Antes de ir a la universidad Y que solo hacen aquellos Que quieren ir a la universidad Mira eso Como es el sistema Como un CBC Claro El tema es que pasé De un colegio privado A uno público Y me di una hostia Me encanta que es español Y usó la palabra hostia ¿Lo cual es como español? Estaría mal creo Ok Está bien Igual no sé ¿Qué va a estar mal? Una hostia impresionante Y me hicieron recursar No sé si esto es una la O una lo O un le No importa Me hicieron recursar Lo pasé bastante mal Pero en el nuevo curso Hice amigos Y estaba teniendo mejores calificaciones Y bla Pero en el segundo trimestre Ay me está dando muchos detalles Llegó al punto Bueno y después En el segundo trimestre Bajó las notas Yo no soy tonto Ahí está Dijo los pronombres De hecho modéstia aparte Diría que soy bastante inteligente Pero es que simplemente No me gusta lo que estudio Qué bueno Negri Eso es real A mí me paso de ir a la universidad Y decir ¿Por qué no le pongo tantas ganas Como el resto? Y después dije Claro porque yo no quiero estar viniendo acá Yo quiero estar haciendo otra cosa Yo qué dije al principio del video Muchas cosas Que sos vago Porque no te gusta lo que haces Claro No nadie es vago con algo que le encanta Exacto Anoten Chicos saquen Nadie es vago con alguien que le encanta Si estás medio pajero Quizás no te gusta lo que estás Busca A menos que estés depresivo Pero si Si estás pajero En general no te gusta Solo quiero acabar este año Y el siguiente entrar en historia Que es lo que quiero estudiar Soy tremendo fricaso Y lo único que me motiva Es levantarme de la cama Todos los días Viste que algo lo motiva Levantarse de la cama Porque es lo que le gusta Le gusta estudiar historia Pero por eso tengo que acabar el bachiller Y pienso que no me queda otra Que aguantarme Sufrir y acabar este año Y luego el siguiente Es más jodido aún Pero es que para eso Necesito ponerme a estudiar Pero tengo TDAH Pausa Esta persona lo que nos está diciendo Traducido al argentino Tiene que hacer Los dueños del CBC Le da paja Y quiere llegar a la parte que le gusta Si Igual es el negro Y bueno si Toca Toca Yo entiendo que es una verga Pero toca O sea la verdad es que En estos casos no hay otra O sea no es que podes decir Bueno no lo hago O sea ya está Intentá adelantarlo lo más posible Lo más rápido que puedas Sacatelo encima claro Ponele onda Hacé Porque cuál es la otra opción Que no hagas eso Y vayas a hacer otra cosa Que no es lo que te gusta Como no sé Que hacen en España Comer tortilla Comer tortilla No no A cero Además pensá que En tu vida O sea cuando tengas 30 Los dos años que usaste Los 18 para hacer esto No Ni te los vas a acordar Si mal Eso total O sea es una cosa del momento Para después decir Bueno que bueno que hice esto Para hacer historia Que es lo que verdaderamente te gusta Un día a la vez Y hoy este día toca esto Y bueno Y buscate otras cosas alrededor Amigos Cositas Que te hagan Jugar al LOL No no por favor No O sea no es jugar al LOL Me compré el pase Viste cuando te compras el pase Que cada partida que jugaste Dan cosas Y no podes jugar Porque estoy laburando mucho Y no llego Bueno igual Que giro Con respecto a la vida azul Del año pasado A mi vida en general Si 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 Vos el otro día vi un video Nuestro viejo Yo a veces miro A veces me aparece Y lo pongo Si yo también Y digo que no salí De mi casa en toda la semana Y ahora impensado Impensado Claro Es re loco como A uno que es youtuber Y tiene registro De lo que hace Es re loco como cambia No solo como te ves Lo que decís Lo que no dirías Lo que dirías Hay tal cual Todo Y no hace 5 años No hace 7 meses Si si es una locura Es una locura Sobre todo yo que digo Cualquier pija todo el tiempo Y yo digo bueno Si toda la gente grabara Se grabara Y podríamos ver su coso También veríamos Transparentemente Como que digo que a veces Y ahí estoy llegando A un punto que es medio raro A ver si Como que se le critica A las figuras públicas Ah una vez dijiste tal cosa Y agradeciste tal otra Y bueno pero creo que Si todos dijéramos Públicamente las cosas Cambiaríamos de opinión Verías que la gente Cambia de opinión Todo el tiempo Que miedo además Porque viste esa gente Que es famosa desde chiquita Que quizá a los 15 Macaulay Culkin Dijo algo y es tipo Claro Yo si me ponías un micrófono A los 15 No sé que era capaz de decir Bueno Ofelia Fernández El otro día la corrían Con que a los 16 Que igual no fue así mucho Porque tiene no sé cuántos años Ella decía No era peronista Porque el peronismo No sé qué Y ella era de izquierda Y a los 16 ¿Quién no era de izquierda? Literal Pero por favor Yo voté a la izquierda Hasta los 20 creo Yo la voté el otro día Ay Dios El otro día Mis amigos les pareció gracioso De chiste Porque son unos tarados Ponerle a nuestro grupo Mi ley 2024 No me parece ni un pedo gracioso Me parece gracioso Y yo ni me di cuenta Porque estaba haciendo otra cosa Y de repente estaba mostrando así Para las letras de los temas Claro Y tenés un grupo Que se llama así Me parece mi ley 2024 Y yo te juro que es un chiste O sea te juro que no es en serio No es ni puta gracioso Si no me conocés No sabés ¿Entendés? Además Y si se conociera apenas un poco Diría Bueno puede ser Es lolera ¿Qué sé yo? Lolera vaga Tengo mucha gente cerca Que votaba mi ley Claro O sea literal Pero sí ¿Qué decíamos? Que es desesperante Ser chiquito Y que te den ¿Vos imaginaste De los 15 Te daban un micrófono Y te preguntaban algo serio? Claro Por favor ¿Yo? O sea El año pasado Me dabas un micrófono Para preguntar algo serio Y seguramente decía algo Que ahora ya cambié La opinión Sí Y también hay otra cosa Que es que uno aprende A lidiar con hablar A una cámara O a un público Que no sabes quién es Haciéndolo Claro Porque siempre que hablas Con alguien a la cara Aunque sean 30 35 mil personas Los estás viendo ahí Sabes quién lo está haciendo Más o menos Pero cuando estás mostrándote En una entrevista random O en un video de YouTube O qué sé yo No sabes a quién le puede llegar Como eso que le pasó a mí Granados Que hice un chiste Con el ano contra natura Que decís Es re para hacer un chiste El ano contra natura Y le habló alguien Y le dijo Che yo tengo ano contra natura Y me la recontrabajaste Que digo Nunca pensás Que la persona Que te está escuchando No, ni en pedo Justo va a tener ano contra natura ¿Entendés? Sí, no, jamás Entonces eso es como que Uno justamente por eso hace el chiste Exacto Si te hubieras cerca No harías el chiste Totalmente 100% No sé a qué conclusión Quiero llegar con esto Pero me parece eso como que Tipo Qué presión Tener 20 años de carrera A los 20 y pico Y en la época de internet Donde todo lo que decís Queda grabado Los tweets viejos Esto que hubo en una época De revolver tweets viejos Y decir Mirá lo que dijiste en 2012 El otro día me likearon Un tweet viejo ¿Qué tan viejo? De 2012 ¿Y qué decías? Una boludez Tipo que mi director del colegio Era un boludo Ah, ok Pero una gilada Pero dije Ay Dios Ya veo que si encontraron esto Van a empezar a encontrar el footage Porque algo tiene que haber Tiene que haber algo En la semana pasada Tiene que haber algo Sí, olvídate En tu Twitter No, no Sí Pero bueno, no sé Miedo Mucho miedo Mucho, mucho miedo Bueno, sería divertido Que encuentren un buen tweet feo Donde digas La M word Yo creo que pueden encontrar cosas Mala onda, de verdad Yo he pasado por momentos muy edgy Ya lo hablamos Sí, sí Tipo 16 años Bueno, esta persona La persona española Sí Nada Pensá ¿Qué pensás? ¿Querés saltearte esta parte? Bueno, saltearte Pero te quedás sin lo que vos querías Y tenés que ir a buscar otra cosa lejos Allá, no sé Y siempre es mejor hacer el esfuerzo Y quedarte con el caramelito Que no hacer el esfuerzo Y no quedarte con el caramelito Y otra cosa que quiero decir Que es muy ¿Cómo se llama esta piba? Que medio Flor Freijo Es lo que voy a decir Ariana Grande No Decía un nombre cualquiera Es medio Flor Freijo Lo que voy a decir Ok Pero uno realmente No valora lo que tiene Y es cierto No, pero total No lo valorás Porque es una de las cosas Que el ser humano Viene a aprender a este plano No valorás lo que tenés Yo lo tenía Me encontré diciendo Ay, qué paja No tengo tiempo para No sé Para hacer no sé qué Y dije No, 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 no Pará Claro O sea Bancá Problemas de privilegiada Porque además Tipo Si fuera no tengo tiempo Porque estoy laburando un laburo Que no me gusta Haciendo lo que no quiero Sí, no Te están trayendo alfajores Dale Viste Y estoy haciendo un laburo Que siempre quise Y digo Es como Y lo mismo Como Si tu problema más grave Es que la pasás mal En la universidad Hay que repensarlo Yo entiendo que es algo Muy dicho Y que ya Es una huevada Pero digo como De verdad Decir Bueno Quizá Es para respirar hondo Hacerlo Y terminarlo Y después Sobre todo es algo Que lo vas a valorar Después Como que También hay una cosa Siento Que estamos en un momento Medio sensible General Del mundo Que estamos todos medio Ay pero no sé qué Pero tengo tal trastorno Tengo tal cosa Tengo tal otra Como muy marcados con eso Justificándonos Muchísimo Con esas cosas Y de repente No hay nada de esta vida Que se consiga sin esfuerzo En general A menos que seas Nada realmente valioso Claro A menos que seas un hijo de ricos Y toda tu vida sea fácil Y linda En el mejor de los casos Harás poco esfuerzo Claro Pero en general No hay Digo Ni siquiera Digo Si querés ir hasta Hasta una calle Tenés que salir Y caminar Digo Es como eso Es un poquito de esfuerzo Que paja Bueno bueno Pero como no te tengas ganas Entiendo Entiendo Y también eso Como no es tan grave Hay que pensar Todo el tiempo Que no es tan grave Esto que decíamos Creo que tiene que ver Con lo que decíamos Al principio De las opiniones Y qué sé yo Y catalogar a la gente Hoy estaba en Twitter No ayer Y pensaba Loco que bardo Twitter Que están todos diciendo Que encima me encanta Twitter Realmente creo que Hoy en día es la red social Que lo tiene todo Tiene imagen Video Sonido Texto Como que Instagram Se quedó medio atrás Y TikTok es una cosa Muy específica Y me encanta Twitter Y después digo Che como que Están todos Peleándose Es un nido de ratas ¿Me entendés? Y después digo Si yo apagara Twitter O sea yo de verdad Tengo que consumir O sea Porque uno dice Uy tengo que ver De qué están hablando ¿No es cierto? Y después dice Quizás no tengo que ver De qué están hablando Apago Twitter Y la vida es mucho más hermosa Como que Internet Es este cúmulo infinito Y en constante ebullición De todo De todo lo que hay Entonces ¿Cómo es el tema ese De Bo Burnham Que dice Acá I give you a little bit Of everything All of the time Tipo todo Todo el tiempo Siempre Sin parar Entonces Lo que tiene Internet Es que te confunde Creyendo de que Hay una cosa muy importante Que estamos debatiendo ahora Y que se yo Y que Pero no En 15 minutos Vamos a debatir otra Y ninguna conclusión Realmente importante Vas a sacar de eso Entonces como que Y encima Estas discusiones de Twitter Siento que en la vida real Serían completamente distintas Tipo Cinco personas en una mesa Hablando Hablarían de otro modo De otras maneras Con otros argumentos Bueno Lo que me pasó Yo creo que ya conté esto igual Pero si yo lo conté Vos me podés decir Basta Si En mi grupo de Discord Hay una chica Que se considera Abiertamente liberal Y yo A partir de alguno Que otro comentario Que dijo Ya estaba para cagarla Trompadas O sea A la primera Fue tipo Ah no Porque yo ya escucho Liberal y me quiero ir a las manos O sea Estoy como en esa Pero un día No sé por qué Nos quedamos nosotras dos solas Yo estaba en esos días Que no me duermo Y dije bueno Me quedo en el Discord Hasta que me quede sueño Y ella se quedó también Y empezamos a hablar Y nos quedamos charlando Tipo Horas Y horas Y horas Y horas Nosotras De cosas Primero que nada No había votado a Milley Y decía que Milley era un horror O sea Yo ya había prejuzgado ¿Y qué era lo que le hacía a Liberal? ¿Qué era lo que era ella? Ella tiene una ideología De lo que debería ser la economía De un país Que es Liberal Y dice que Milley No cumple con eso Que es cierto Malatón dice lo mismo Bueno claro Porque Milley ha aumentado impuestos O sea Digo No es Liberal En lo más mínimo Pero bueno No está acostumbrada Que si escucha Liberal Pensás que votó a Milley No total Claro Y después empezamos a hablar Y como que su mirada Era muy tipo Nada Yo me considero Liberal Porque me parece utópicamente La mejor opción En mi cabeza Porque lo veo de esta manera Con lo cual yo no estoy de acuerdo Pero bueno O sea Digo Tampoco le puedo decir Al otro O sea Se podía dialogar Con esta persona Y con una paz Y una tranquilidad Y de hecho Había cosas En las que no estábamos de acuerdo Y hablábamos Tipo No bueno Yo esto no lo pienso Si bueno Ok Ni idea Es que Creer que vamos a construir Una sociedad Solamente estando todos de acuerdo Para el tiempo De mi volado Me parece una estupidez Porque somos 7 mil millones Cuidado No Y de hecho Que peligroso Estar todos de acuerdo Siento Claro No vamos a crecer nunca No hay avance posible Y me preocupa mucho Como esa manera medio Que tienen a veces Algunas personas Que están de nuestro lado Digo Feministas O tal Que Estoy hablando de alguien Muy específico A ver Te vas a dar cuenta Como de Yo pienso esto Y el que no lo piensa Es un hijo de mil trillones Hablando de algo Muy específico O sea No estamos hablando de De dar comida A los comedores O no Me explico Estamos hablando de Si pensamos Que en tal canal de streaming Hay más mujeres Que varones Que digo Si Debatámoslo Está bueno que se hable Charlemoslo Pero no esta cosa de Vos sos un hijo de re mil puta Bueno es un poco El chiste No hay custodio De Claro Es lo que te decía antes De hilar fino Como Che el enemigo está en otro lado Está re contra en otro lado Ay estás mirando el coso de Lola Si porque Porque como voy Ahora quería ver Que voy a ver A ver que vería Che Topa toca todos los años En el Lola Dale Conocés a alguien mejor Que Topa Para el escenario de niños Basta Estopa Y los dinosaurios esos Estopa No No que también es una banda Estopa Ah si Si Y a ver los otros días Como llaman los dinosaurios Que cantan Heavy saurios Me acaba Santi Aixi respondió tu historia Tragás o escupís Bueno Tragás o escupís Cuando te lavas los dientes No me vas a preguntar eso Cuando te lavas los dientes No 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 Se traga Cuando te lavas los dientes Como va a tragar Ah pensé que estés diciendo Que tragás cuando te lavas los dientes No claro Pero no es un debate Digo hay que escupir Si obvio Claro Claro El pizza plus al viernes Lo cierra payaso El mismísimo ¿Vos sabés que piñón fijo Se suicidó y ahora es otro? Es real No se puede hacer chistes de risa Que tengan la palabra suicidio No pero no es un chiste Es en serio No es en serio Se suicidó y ahora es otro No es un chiste Encima ni siquiera está actuando ahora Ni él ni otro No y el otro día conocí No conocí Hablé un poco más profundamente con alguien Que no quiero decir quién es Era pibón fijo sin maquillaje Sí El suicidado No Hablé con alguien que Este Tiene la data Que no quiero decir quién es Porque no quiero revelar este secreto tan importante Sí Que me dijo que de chiquito Su padre productor de televisión Le dio un cassette Y le dijo A ver si esto te gusta Él tenía 7 8 años Y vio piñón fijo Era el cassette de prueba de piñón fijo Y él dijo que sí Entonces Y le dijo Pa esto está Nasher Este payaso es gol Y el padre le hizo la carrera Muy bien Así que nada O sea le debe la vida A ese niño La vida Realmente Muy bueno Sí Mi segundo video de YouTube Se llamaba Piñón fijo sin maquillaje Tenía un clickbait obviamente Porque adentro no había una imagen De piñón fijo sin maquillaje Pero había un desglose De una canción de piñón fijo Hay una canción de piñón fijo Esto es 100% real No sé si lo sabés Una canción de piñón fijo Que habla sobre Cuando de la Rúa Cuando de la Rúa Se fue en helicóptero Habla sobre eso Pero en realidad está hablando De otra cosa Como para niños Pero realmente habla de eso Ah es increíble A la Rúa A la Rúa le decían El chupete Y el piñón fijo Tiene una canción Que dice Nene deja el chupete Haceme caso No seas rebelde Y la canción Habla de un muchacho Llamado Chacho Dice Hace mucho tiempo Un muchacho llamado Chacho El vicepresidente de la Rúa Se llamaba Chacho Chacho Álvarez Y unos meses antes De que de la Rúa Se vaya Renunció Y la canción habla Sobre Nene Deja el chupete Habla como que Chacho Álvarez Renunciaba Y se iba Porque había visto Cosas que no le gustaron O sea Cumple los dos roles La canción política Y la canción Para niños Porque habla del chupete Y bla 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 Si si Es un rolón ¿Será que en vez de suicidarse Lo mataron? Por haber hecho eso No pero Es un hecho histórico Tipo no Bueno No te descubrí Que Marielena Walsh Tiene un montón de canciones Y poemas Para adultos Muy oscuros Marielena Walsh Top Seres humanos De esta tierra Canciones donde cuenta De una adicción A la cocaína Muy grave Si bien Si bien la valoramos Como Le decimos Justamente Hablamos mucho De su costado infantil Y es una Artista de la San Concha Si Un aplauso Para Marielena Walsh Aquí estamos En el mundo del revés Marielena Walsh Aplaudan Sus casas Gente Por Marielena Walsh Bueno Contestamos otra pregunta Si La gente Que sea de coger ¿Por qué? Porque no quiero hablar Más de la facultad Ni fui Coger si fuiste Claro Pero vamos a ver Si hay alguna Algo de coger Dale A ver Él tiene 22 años Y dice Hola chicas Tengo una duda Respecto de dependizarse ¿Cómo hicieron ustedes Para irse a vivir solos En su momento? Con la economía Como está ahora No bueno Hoy No lo podría hacer No existe hoy De hecho De hecho Hay mucha gente Que ya se habían dependizado Y está volviendo A vivir con los padres Sí Yo en ese momento Para aflojar el orgullo Y decir Vivimos en familia Si acá nos queremos Todos mucho Es vegano Ya está Dos casas Ni idea Lo veo un poco complicado Esperando Hasta que se acomode Un poco todo O sea Para mí hay que ver Cómo arranca el año La que se va a mudar Es caro Se alquiló su departamento Mirala Sí La rompió Y yo re asustada Le dije No no Esperá que se acomode todo Esperá que se acomode No sé qué Dijo no no Yo pues lo hago Mirá Está bien también A animarse Pero bueno Hay que No es obligatorio Independizarse de los padres Digo en el sentido De vivir en otra casa Porque capaz Puedes tener tu propia plata Tener incluso tu auto Y vivir en la misma casa ¿No es cierto? Porque realmente Es un lujo hoy en día Una de las cosas Por las que más alguien Te puede juzgar Vivir con tus padres Bueno Que se vayan a cagar Yo me siento bastante zarpada Por vivir con mi madre La verdad Bueno pero repito Que se vayan a cagar Sí que me paguen el alquiler Claro Si me pagas el alquiler La mejor de las ondas Sí Dame plata y no vivo más joven No porque además Realmente 22 años no me parece Una edad de Uh le tengo que ir Tipo andate Si de verdad Quieres ir para tu proyecto de vida En este momento Y no en otro Y vivir solo Pero no te vayas Porque te tenés que ir No 22 se va la gente Para mí a los 22 años Te vas de tu casa Si eres una persona Que gana mucha plata Claro Tienes un trabajo De una estabilidad económica Que sabes que Y que tenés un trabajo Que ya tenés hace mucho tiempo Porque además No sabes cuánto tiempo Vas a tener un trabajo A los 22 años Mal Un trabajo Claro Que atrás de trabajo tenés Capaz te dura Dos meses boludo Ella también tiene 22 años Y dice Odio a mi ex Uh ya empezamos Es el pibe de la Hace poco Hace poco me enteré Exintalmente que ya se graduó De la universidad ¿Por qué dice de la U? De la U Se graduó de la U Poner universidad Entramos a la U El mismo año Y yo todavía no me gradué La cuestión aquí es ¿Cómo una persona A la que amaste demasiado Alguna vez Puede convertirse en una persona Que no querés que le sucedan Cosas buenas? Eh del amor Esto lo hablamos en un episodio De mi podcast Con mi viejo La mente y la duda Que cuando vos amás Mucho a alguien Ponés muchas cosas En él Por ende Cuando lo empiezas a odiar Más lo amabas Más lo vas a odiar Porque tenés Habías puesto mucho en eso Como que es como Si yo pusiera plata Y me sacaran mucha plata Y si puse poca plata No me importa Pero si puse mucha plata ¿Dónde está la plata? Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata Y el pedazo no está El otro día escribí En mi celular Una frase que decía Es muy cursi lo que voy a decir Pero Ninguna cicatriz de mi corazón Vino de un enemigo Ninguna ¿Por qué? Porque lo único Que te puede lastimar Y te puede hacer sentir Algo de verdad Es Es alguien que querés mucho Y claro Si no ¿Por qué te importa? Es como lo mismo Cuando la gente Odia cosas Los trolos ¿Qué te molesta? Un poco trolo Seguro sos Te molesta por algo tuyo Sí Y además Creo que con la gente Que uno quiso mucho Y le va bien sin vos Lo que te molesta Es que le va bien sin vos No que le va bien en sí O sea Le molesta A vos lo que te molesta Es que él A pesar de no estar En pareja con vos Igual sigue su vida Y hace sus cosas No tanto el hecho De que le salga bien Como que uno lo que quisiera Es que la persona Cuando corta con uno Se desmorone Y no pueda realizar Claro Porque solo conmigo Podía ir para adelante Exacto Porque yo era lo mejor Que le pasó en la vida Y guara 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 Y creo que de repente Hay que hacerse amigo Con la idea De que la vida sigue Como tu vida sigue Y ojalá siga Porque si no sería una locura Pero sí O sea no es que Yo creo que es eso El odio a tu ex Es medio como la cosa De que bronca Que aguantes Sin Tipo estando separado de mí Él tiene 18 años Y dice Siento que como sociedad Necesitamos profundizar más En las relaciones amistosas Y de hermanes Como que siempre se hablan De relaciones de pareja Pero me parecen Que están infravaloradas Las relaciones con las amistades Y las hermandades Y que es súper necesario Que se hable más No, ni hablar De hecho lo hemos mencionado En este canal de YouTube Porque de hecho Es más complejo Incluso Que las parejas Y es más Puro, más sanito Claro, hay más cosas ahí Total Pasa que no vende tanto Porque no cogen Justamente Lo más conflictivo De todo eso Son los padres O sea de los vínculos Lo más conflictivo Son los padres Y las parejas Te diría las parejas Como número uno Los padres como número dos Entonces lo más conflictivo Es de lo que más se habla Es La cuestión de las parejas Además tiene la cosa De la adrenalina Y de la sexualidad Que no la tienen en general Los hermanos y los amigos Claro En lo posible En lo posible Entonces como que eso Le quita cierta Cantidad de cosas Que podés decir al respecto Porque de un amigo Que podés decir Lo amo Me cae re bien Es un divino O sea como que no podés decir Mucho más Igual siento que eso La amistad y la relación De hermanos Es algo que realmente Es hermoso No tiene como Mucho de charlar Es solo alegría Y lindura Y las peleas Duran 10 minutos Como que digo Eso es espectacular Ella tiene 40 años Y nos dice Hablemos de las entregas En el día de Mercado Libre Esto es un problema nuevo ¿Ves? Hoy me llegó un producto ¿Quién pudiera comprarse cosas Por Mercado Libre en 2024 Con mi ley precedente? Claro, total Hoy me llegó un producto A las 23 Y no es la primera vez Que llega a cualquier hora Hoy estuvo lloviendo todo el día Y el pobre motoquero Se mojó todo Y tuvo que trabajar hasta las 23 Ni hablar que mi barrio De noche es más peligroso ¿A costa de qué? O mejor dicho De quién llega en ese día ¿No sería mejor Que pongas rangos Horarios más razonables Y dejen de explotar A los motoqueros Yo una vez Llegué tarde A una prueba de sonido De lichi Por esperar A un repartidor De Mercado Libre Con lo cual Con lo cual Hermana Tenés razón Es cierto que viene Muy tarde a veces Pero desconozco Obviamente El trasfondo laboral De ese empleado Y quizás No, lo que tiene Mercado Libre Es que no tiene la opción De que venga otro día Es como Eso es raro Dice, llega hoy Bueno, pero yo capaz Quiero que venga mañana No, no, compralo mañana Claro Es rarísimo eso Sí, en cualquier otro lado Puedes decir cuando querés Que te llegue Claro Tiene sentido Sí, es medio raro Igual, amor Esa es tu Tu consulta Bueno, está bien igual Uno que hable de C***o, pija No sé Bueno, a ver C***o y pija Opiniones de Team Beach Movie No hay c***o y pija Ella tiene 20 años Y dice lo siguiente Tengo una amiga que está en pareja Y nosotras siempre nos cuestionamos El tema del amor La pareja y las relaciones Ella siempre me dice Que por su pareja Es capaz de ceder A muchas cosas Ya sea Ir a viajes que a ella no le gustan Pero a su novio sí Que es un viaje que no te gusta Bueno Sí O hacer una actividad Yo prefiero Cancún Y él dijo No se me ocurre otro lado O hacer una actividad Que a él le guste Y a ella no El tema es que Él no es capaz De hacer por ella lo mismo O sea Ella es capaz de ceder Pero él no es capaz de ceder En fin ¿Qué piensan del ceder En una relación? Bueno Yo tengo una opinión Muy formada Sobre el ceder Que es la siguiente No existe No ceder En un mundo Donde hay más de un ser humano Concuerdo En el momento En que en el Plata Tierra En vez de una persona Hubo dos personas Y viven más o menos cerca Vos tenés que ceder Ciertas cosas Para vivir en sociedad Eso En la sociedad toda Más aún En una pareja Ceder es Constante Y no lo digo Como un sufrimiento Como un sacrificio enorme Que tenés que hacer Sino por respeto A la existencia De un otro ser humano Que no sos vos Y que hay más de uno De hecho hay miles de millones Tenés que entender Que no podés hacer Todo lo que vos querés En el momento exacto Que vos lo querés Y de la manera Solamente que vos lo querés Es bastante obvio esto Pero a veces lo olvidamos Y en una pareja Que son dos personas Que están muy cerca Bastante Y muy seguido Y qué sé yo Es más todavía Más todavía Porque hacen un montón De cosas juntos Se van de viaje juntos Y ella quiere Cancún Y él no quiere Y a veces hay cosas Que no son tan importantes Digo, no sé Claro ¿Qué tenés que ceder? Yo lo que quiero es el lado Bueno, no En vez de eso Fran Luis Bueno, no sé Demonios Ya está Qué sé yo Irte de viaje con tu pareja La verdad es que ya está Qué mierda me importa ¿Dónde vamos? O sea, como que todo bien Y me parece que ahí Vuelo un poco de envidia yo A que te han robado A tu amiguita Por estar de novia Y decís Ay, sé de los viajes Bueno, pero él no sé De eso le preguntaba también Porque él no sé de nada Bueno, él será un boludo Él será un culiado Sería medio hijo único Porque si sos muy caprichoso La pasás mal vos Porque tenés que defender Tu decisión a muerte ¿Viste cuando decís No, yo quiero comer tal No quiero Bueno, también comemos tal Y después no estaba tan bueno Y decís Ah, qué verga Ella tiene 24 años Y nos dice lo siguiente Soy cultivadora hace bastante Y este último año Todas las plantas Que quiero crecer Mueren Mi teoría para esto Es que me engualecharon O soy terrible cultiveta ¿Eso es una palabra? Pero vayamos a mi teoría No me falopa Tengo en mente A unos ex amigos Con los que decidí cortar Hace un año Porque me di cuenta Que restaban en mi vida Y me hacían sentir para el orto Por supuesto Tuve mi duelo y demás Pero no puedo soltar La posibilidad De que alguna falopeada Me hicieron Porque sé que hacían Este tipo de cosas Yo no creo Ni en el horóscopo Pero estoy dispuesta A hacer alguna limpieza De energías O hasta ponerle Las pulseritas rojas A las plantas La demencia es terrible ¿Algún consejo? Mira Yo en estas cosas Creo cero Yo creo que si se te mueren Las plantas Quizás es porque vos Tenés en tu cabeza Un montón de pelotudeces Como estas que me estás contando Así de cero tolerante soy A mí Las cosas mágicas Siempre y cuando sean Para el bien Dámelas todas La que vos quieras Los planetas que se alinean Las estrellas fugaces Los duendes Todo Si es lindo Todo Ahora Cosas feas Que le hace gente a los otros Como una magia Que te tira así Que te tira una magia Y se te pudren las plantas No Yo una vez me limpié Las energías Llamé a un chabón Y me las limpió Y me dijo que tenía Dos trabajos hechos encima Uno para que me salgan mal Las cosas O sea te pasó el antivirus Y detectó dos Y detectó dos Si Uno para que me salgan mal Las cosas Y otro para que no me enamore De nadie No resultó ese nunca No Si Que no me enamore de nadie Que no sea La persona Y no sé que tanto creo en eso Pero la verdad es que cuando me limpié Sentí que Estaba más liviana Escuchame Ni hablar vas a sentir eso Si vos convocaste a esa persona Que te haga eso Y te lo hizo Ni hablar lo vas a sentir Celebra lo que lo sentiste Muy sensible Claro Lo necesitabas Todo me venía bien Prendí una vela Y era lo mismo Pero bueno Que voy Aquellas magias negras Vivían en vos No es tanto que alguien Está en su casa Y prende unas velas Y te las arrojas Sobre tu mente Mira Yo no creo tanto En la En que nada existe O sea yo creo que No hay Honestamente Si lo pienso de verdad Lo que Porque es re fácil para mi Decir como No bueno No puede ser Pero para mi Honestamente no se sabe Entonces por las dudas Si vos sentís Que te está pasando algo Y sentís que te va a venir Bárbaro A prender un palo santo Repito Te sirvió por ende celebro Sí Pero ahora Claro Esta persona Si querés hacer la limpieza de energía Y ponerle cosas rojas Bueno Hacelo Ni hablar Ni hablar Porque incluso si es una creación De tu mente Esa es la creación De que tu mente Está en esa Las verdades No existen Si tu mente Creés eso Tu verdad es esa Entonces tenés que resolverlo Con ¿No? ¿Sabés que lo que Tiene una discusión Con Frank Trimarco En la que él me decía Que para él El psicoanálisis Era una cosa así también Me encanta que vos siempre Decís nombres y apellidos De personas Frank Trimarco Uno que se llama Frank Trimarco Que es un chabón Que le molesta mucho Esas cosas de De Que no tienen como Comprobación científica Sí Y me decía que el psicoanálisis También le parece que es eso Ah metió en la bolsa Un montón de cosas Y para mí no Y es un montón Decir claro Que poner en la misma bolsa El horóscopo El psicoanálisis Claro como que el psicoanálisis No tenía ¿Cómo se dice? Cuando algo es empírico No tenía Evidencia empírica Evidencia empírica Y no ¿Qué dijo de Billie Eilish? Hace unos meses Le comentó Le comenté Por TikTok A Bebe Azul Que le dijera algo a Litchi Ahora necesito saber Si se lo dijo ¿Me lo dijiste? No tengo idea Andás a ver Esto me hizo acordar de algo A mí En Mar del Plata Una persona que ilustra Me dio stickers para vos ¿A ver? En enero Me olvidé Ahí te los traigo Es marzo Sí, bueno Me olvidé Con lo que me gustan a mí Los stickers encima A ver Tucson Yo tengo un montón encima Sí Che, a vos te dio también Me dio a mí Me dio a Dani Me dio a Dani Me dio a Dani Che, hay cosas duras Porque es una persona que ilustra Y ahí tenés unos Que en distintos formatos Las voy a mostrar a la cámara Sí Yo tengo algunos pegados En la billetera De hecho, mirá Me hizo a mí Yo puse unas Barbies Y unas Dua Lipas Y también le di a Santi Unas Dua Lipas Que le gustan Ay, Barbie Sirena Loca además Che, gracias Qué lindo esto Lástima que me lo diste Cuatro años después Bueno, pero sirven todavía Las figuritas Quizás esta persona Ya no se dedica a esto Ni siquiera Lux Boys Che, ¿sabes que creo Que tengo que usar lentes, boludo? Yo creo que ¿Cuántos años tenés? 25, 26 ¿Vos? 26 Y... Este año cumplo 27 ¿Decís que me muero? No, digo que vas a usar lentes Eso sí Che, y los que vengan a Miniceto Tráiganme cosas Tráiganme dibujos Cartas Me encanta que yo siempre como No, no se moleste Y vos, traigan Tráiganme cosas Sobres con plata No, no, plata Bueno, sí Si tienen plata Tráiganme plata Pero si no Tráiganme dibujos Cartas Fotos Amigos Cosas que les gusten Y que quieran que yo tenga Eso quiero que me den Sobre todo stickers Mel, ¿tiene 22 años? Y dice Estoy muy fantasiosa Si tengo la idea De emprender Con la situación de este país No, al contrario Hacelo Qué lindo que hagas O sea, bueno Vos sabrás Pero... Además te digo una cosa Si haces cosas baratas La gente te va a empezar A comprar mucho ahora Porque van a dejar De comprar todas las caras Yo ya salí de Bikini Kill Y estaba este choker Que tipo Si vas a Labone Street Vale 45 lucas Nada vale 3 lucas Una coca Y me dijeron 3 lucas Y dije Lo compro solamente Porque lo pienso Ni sé si me gusta Pero ahora que me lo puse Me gustó después Pero lo compré Porque valía eso Y así con todo Si es muy barato Te lo van a comprar Así que emprende Barato No sé Esa gente de mierda Que por hacer algo De diseñador Te lo quiere cobrar 700 mil dólares No, a ver una silla Chicos La monogamia es un invento No, no cuento más Basta Ay, porque Estuvo con otra chica Bueno, bro Ya está Hay gente en Palestina Que está viniendo Un avión A hacerle Ella tiene 21 años Y dice lo siguiente Hablando de este tema Hace poco estoy En una relación abierta Con una chica Con pareja Bien Digo entre comillas Porque no somos novias O al menos No nos decimos así Nos decimos amigas Y así es como me siento cómoda El problema es que siento Que ella espera Que en algún momento Tengamos ese título de novias Y a mí me da terror No quiero eso Porque siento que ser novias Implica un montón de otras cosas La verga No necesariamente Significa ninguna otra cosa Es una palabra Que significa lo que ustedes quieran Ni te dijo de ser novias Ni te dijo además Cuando el día que te diga De ser novias A ver si querés o no Dios Disfruta el hoy Eso es un tipo Hasta me gusta la idea De no ser la pareja principal Porque tienes a su otra pareja Pero es lo que está pasando Ya está pasando eso Estoy re enojada Tal vez tenga miedo El peso de ser pareja de alguien Pero ya sos Ya hacen cosas juntas Van de la mano por la calle No cambian nada No sé si van de la mano No ser la pareja Todo lo que haces Hoy lo vas a hacer igual Aunque le digas mañana Somos novios Me vas a ir a cambiar algo Nada Regué hartos estaban Para que la gente No es que esa cosa Digo Callate ¿Sabes que me molesta? Que después la gente Para que esta pregunta Es muy importante La gente Muchas veces después por eso Termina separándose En vínculos lindos Que se quieren Y se cuidan Porque uno quiere decirse Novios y el otro no Y el que está equivocado Es el que no Porque no cambia nada No cambia nada No hay dos parejas De noviazgo Que funcionen igual Un vínculo entre dos personas Es un universo De leyes únicas Por ende Lo que ese noviazgo Significa Lo que la palabra novio Significa para ellos dos Será lo que para ellos Signifique Y es lo que ustedes quieran Háblenlo Y lo que sea Que el otro Está esperando de vos Al día de ponerse de novio Lo está esperando Desde el día uno El otro día vi Una entrevista a Yoko Ono En el año 70 Yo veo cosas Y le preguntaron Y yo decía No Le preguntaban Hablaban sobre Un libro que ella escribió Y ella dice Que ella cree Que la paz La única forma de llegar A la paz mundial Del universo Es algo que ella Que para ella Es un ideal Que quizás algún día Los humanos lleguen Pero quizás nunca lleguemos Que es la comunicación Total y absoluta Que los humanos Se comuniquen Y digan todo lo que piensan Y todo lo que creen Y no se guarden nada Y no mientan Y no que se yo Y eso creo que Estaría buenísimo A decir Bueno Todo este quilombo Que tenés en la cabeza De uy Me va a decir Que soy la novia Y yo no quiero Y va a pasar Y que se Y todo va a cambiar Y que se yo Hablalo con la persona En vez de hacer Un espiral Constante E interminable En tu mente Porque no sirve de nada Estás pensando boludeces Pero además Basta de esa locurita De no quiero ser la novia No quiero ser la novia Porque no se que La palabra novia Es un invento Es como decir Canclietio Es lo mismo Es la misma cosa O sea Porque no te estoy diciendo Algo que realmente Sí O sea Yo voy a tuitear La palabra Canclietlio Ahora mismo Y cuando salga este video Ustedes van a decir Ah eso Era lo que puso Lichi Es con C Sí Canclies Con Z Canclietlio Así Listo Che ¿Qué pasa que Reward Lo odian todos ahora? Porque invitó A un libertario A su programa Ok Hablar de Dragon Ball Él dijo Bueno pero vamos a hablar De Dragon Ball Nos une Dragon Ball No es por de política Y yo dijo Bueno pero no le des Pantalla igual Pero si ya son presidentes No ya sé Pero es un tipo Que dice Falcon Verde Que se yo Es un twittero Peligroso de los libertarios Y no hablaron de nada De política No hablaron de Dragon Ball Eso me parece peor Si lo llamara a hablar de política Y a discutir Me gustaría más Claro Hacerte el pelotudo Y llamarlo para hablar Otra cosa Me cae peor la verdad Pero estamos Yo hago una consulta Sí Desde la Desde la consulta real No quiero ser amarillista Ni querer Dar ningún Mensaje Explícito E implícito A ver Con mi pregunta A ver ¿Por qué no estamos yendo A cagar a trompadas A la gente que dice Que hay que salir Con un Falcon Verde? ¿Por qué no estamos yendo A cagar a trompadas? ¿Por qué cuando un pibe Dice Hay que No fueron 30 mil No nos molemos a piñas Entre todos? Es una pregunta real Porque es en twitter En twitter se dicen distinto Se dicen las cosas Y bueno Queda ahí Puede ser No Yo no Yo Está bueno el tema De Reborn De eso Que pasó No sé bien Cuál fue su fundamento Porque él dio un fundamento Dijo Che Yo sé que se enojaron Pero tal cosa Yo soy de los que creen Que no hay absolutamente Ninguna salida En este mundo Hacia el futuro Si no es Con toda la gente Y cuando digo toda la gente Es toda la gente Yo no creo Que al futuro Lleguemos Agarrando a algunas De las personas Que existen en este planeta Y haciéndolas a un costado Y decir No Hacia adelante Vamos nosotros Y vos mirá Entonces cuando dijo Vamos a hablar de Dragon Ball Con esta persona Porque nos une Dragon Ball Y no Vamos a hablar de las cosas Que no nos unen Porque somos muy distintos A mí un poco me gustó Dije Mirá que bien Porque yo no creo Que al twitter Se llama El Gordo Dan No creo que El Gordo Dan Haya que suprimirlo De la existencia Porque es un Es un Pelotudo Que lo es Yo si creo que Vos crees que No hay Él no tiene que hablar Decir nada Hacerse un costado Apagarse Y hasta el día que muera Y listo O sea A mí me pasa esto Entiendo que lo que yo pienso De esa gente Y lo que Me parece que habría que hacer En un momento ideal Es completamente subjetivo De lo que yo estoy de acuerdo Y lo que no Porque Si usamos mi criterio Sería solo a partir de mi criterio Porque digo No hay O sea No hay un límite marcado Por la sociedad De que es derecha Que es izquierda Como que digo Hay siempre grises en las cosas Pero yo a un pibe Que se burla Cuando Cuando matan A un pibe Que estaba marchando Le pegaría un tiro En la Plaza de Mayo Sin ningún problema Ok O sea Te juro O sea No lo digo Y digo Está muy mal No se podría hacer jamás Estaría mal Y es imposible regular La moral de eso Porque la moral ahí Es la mía Si o sea Vos lo haces desde tu enojo Y de tu bronca Y decir Que pelotudo Y de que realmente Me parece que la gente Esa O sea El gordo Dan La gente que habla Que son bots De mi ley de acá Y un montón de otra No digo solamente esa Porque hay muchísima Son los que Los que complican el avance Y de hecho Bueno pero escuchame una cosa Yo realmente creo Y si soy un ingenuo Disculpenme Comenten Disculpen la ingenuidad Disculpen la ingenuidad Pero yo realmente creo Que si hay un futuro posible En el que el gordo Dan Se da cuenta De que es un pelotudo No es solo llorando En su casa Es sentado al lado mío Y yo le digo Te das cuenta Que es un pelotudo Es al lado mío No llorando solo En su casa No yo no creo en eso Porque yo realmente creo Y acá es donde cree Que se hace un ingenuo Es que creo que Que él está realmente No entendiendo algo Que yo si ya entendí Y todos pueden llegar A entenderlo tarde o temprano No yo no creo eso No es gente mala Y gente buena Yo creo que existen Las malas intenciones Intenciones Yo creo que las malas intenciones Nacen de los miedos De la paja Del odio De todas las cosas Que quizás el gordo Dan tiene Y me ha piado de su corazón No no Porque las malas intenciones También son El chabón Que por cobrar un sueldo Por tuitear cosas Es capaz de tuitear Lo que sea Que maten a una mina Que aborten Claro bueno Yo nunca conocí a nadie Que realmente funcione así Nunca lo tuve En la cara a cara No sé como es Una persona que realmente Funcione así La gente turbia de verdad No la tenés enfrente nunca Bueno buen punto La gente turbia de verdad Yo no la conozco Nunca la vi Jamás Yo tampoco la tengo enfrente Nunca Pero digo por ejemplo Yo realmente pienso Y ahí Mucha gente me va a decir Facha O sea es una idea No está bien Este es un espacio seguro Puedes decir lo que quieras Es una idea quizás fascista Pero siento que perfectamente Que hay un grupo humano En este momento del país Que piensa realmente Que los pobres No tienen que existir Porque tienen que morir Y hay otra gente Que piensa que los pobres No tienen que existir Porque hay que ayudarlos A que no sean pobres O sea Claro A que la persona Deje de ser pobres Bueno aplicando este mismo concepto Pará Entre esos dos grupos Podríamos hacer dos países distintos Yo no tengo ningún drama Una isla Hagamos otro Peronia Abrimos peronia No es un poco lo que Si el chabón Si el gordo Dan Usando este mismo concepto Que vos decís Si el gordo Dan Es pobre demente ¿Yo tengo que querer matarlo O que creer que deje de ser pobre demente? Yo no estoy de acuerdo con que el que es lo que sea Pro vida Libertario Nace Todas esas cosas que no me gustan Yo no creo que sean pobres demente Yo creo que son ¿Inteligentes malos? Inteligentes en otro aspecto O sea en otro lugar Su inteligencia se desarrolló para otro lado Claro En un lugar en el que yo realmente pienso Que no hay ninguna cosa fértil para construir O sea Porque seguramente el gordo Dan Sepa mucho de cómo manejar Twitter Y genial Pero digo Igual no quiero decir el gordo Dan Porque la verdad es que ni sé muy bien quién es Pero digo como Esa gente Gente con la que yo no acuerdo En absolutamente nada Y siento que tienen malas condiciones Y que son gente de mierda Esa gente siento que realmente Si le echas agua y fertilizante No crece nada O sea Nada Ok Yo jamás podría decir de alguien Estar seguro de eso Tipo jamás podría decir No hay nada de esta persona Que yo no pueda rescatar Aunque sea en un futuro Lejano Si le tengo toda la paciencia del mundo Tipo no puedo No bueno Quizás le podés rescatar eso Es fan de Goku Y vos también No no Me refiero a cosas más sustancias Pero que de repente pasa Porque por algo los dos nos gusta Goku Por ejemplo A mí me pasa Marilyn Manson me fascina Es un abusador enfermo Hijo de puta Y está comprobadísimo Y lo dijeron un montón de chicas Me encanta su música Me marcó su música Para siempre Me encanta La música me fascina A él le pegaría un tiro Delante de las chicas esas Creo que son dos cosas distintas Está bien Pero a lo que voy es Él Yo honestamente También es porque estoy muy desilusionada Y muy angustiada Y muy enojada Con la gente Y con lo que piensan Y con lo que dijeron En este último tiempo Pero la persona Que se burla De un De una abuela De Plaza de Mayo Que se muere Sí O que no encontró a su nieto Sin morirse Estoy para que le hagamos algo feo Bueno Yo realmente creo Que esa persona Ay quizás es un cliché Pero decir Bueno No hay chance De que esa persona Que hace eso Burlarse de la muerte De una persona No haya tenido Una vida de remierda Donde no es lo que hizo P*** nadie Y quizás Podemos Todavía Estar a tiempo De virar eso Pero no es Odiándolo más Porque eso ya tiene Pero no conoces a nadie Que sea más o menos Normal que tenga cerca Que diga ¿Viven de planes? No Esas sos vos Tus amigos Los amigos Yo conozco mucha gente Bueno no Hay un montón Dije el mirtulero Hay gente por todos lados Que piensa eso Pero realmente Piensan eso Porque tienen toda la data Y llegaron a esa conclusión Pero nosotros tenemos toda la data No Con más razón Está bien Con más razón Si no tengo toda la data Pero digo Vos no tenés toda la data Y te pasaron cosas traumáticas Te pasaron cosas de verga Como a todo el planeta tierra Porque no hay nadie Que haya tenido una vida perfecta Y aún así No le deseas el mal A la mitad de la población argentina No 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 Pero yo siento que soy Un gran privilegiado En cómo ves la historia de mi vida Tengo cosas con mucho privilegio Y cosas que me pasaron feas Como a todos Como todo el mundo Y eso no me lleva a Y conozco gente Que la ha pasado mil veces peor que yo Que no la lleva a ser un hijo No tuviste la fuerza Tuviste la fuerza De no convertirte en Darth Vader Culpa de las cosas feas que te pasaron El que sí se convirtió en Darth Vader Culpa de las cosas feas que le pasaron ¿Lo tengo que matar? Porque ya está No matar Es una metáfora Lo tengo que decir Bueno vos no hablés nunca más Pero más parada También es asumir que toda la persona Que es una mierda de personas Porque le pasó algo feo mil veces Bueno yo creo que Sería muy difícil Que una persona no sea una mierda Si fue amada y contenida Pero capaz fue amada ¿Dónde está el amado y contenido Que se convirtió en Darth Vader? No lo conozco Pero capaz fue amada por Videla Y le dijo las cosas de tal manera Y ya es una persona que está chipeada Para que como Como Pita Milark Cuando vuelve de estar Que lo secuestra No tengo la refe Perdón Bueno Pita Milark Es el novio de los Juegos del Hambre Que es un divino Que se yo Y de repente lo secuestran los malos Y le lavan la cabeza A un punto muy alto En el que la quiere matar a ella Real O sea la ve y la quiere ahorcar Yo a ese le pego un cuetazo Entre medio de los Juegos Pero no lo pienso No Entiendo que a veces Como un zombie En los contextos de las cosas que suceden Como por ejemplo En los Juegos del Hambre No tenés tiempo de decir Bueno Nos vamos a sentar en una mesa A hablar 40 semanas Hasta que podamos Bueno eso hacen ellos Entiendo que Entiendo que Metafóricamente hablando A veces tenés que decir Bueno esta persona La descarto Porque no se puede Y ahora no hay tiempo Para Y que quizás Ese es el plan en el que estamos Quizás no hay tiempo Para Darle oportunidades Al pelotudo Igual es O sea lo que yo planteo Es completamente inviable Porque la gente esa Existe Y matar a alguien Es algo que es una locura Y es ilegal Y no se puede hacer Y además es una locura Es legal Loco ¿Cómo es? No Pero digo Lo que yo digo es Como se dice Es cuando No lo puedes hacer O sea no existe Inasible No es algo que se pueda Llevar a cabo O sea no existe Pero en mi cabeza Esa persona No sirve para nada Pero para nada Y que demuestre Lo contrario Como que digo Bueno pero no le estás dando Ni oportunidad De demostrar lo contrario No si No lo estoy colgando De los huevos En la plaza Yo creo que este es un debate Interesante Ahora voy a escuchar Reborn cuando explicó Por qué lo llevó Al gordo No dan al programa Repito Quizás tiene que ver Con que Es utópico Lo que planteo Porque no nos podemos Sentar a hablar Porque hay que resolver Las cosas Y las cosas es como Bueno callate Porque estamos Yendo para allá Y no rompa las bolas No igual también Es utópico lo que digo yo O sea lo que digo yo Es imposible Porque querés matar gente No quiero separarnos Entre gente que Elige que la sociedad avance Y gente que quiere Bueno pero ellos también Creen que lo que dicen ellos Es que la sociedad avance Bueno que armen Que no rompan Bueno no Pero tenemos que Todos queremos vivir acá Ninguna de las dos opciones Es posible Y lo que efectivamente Sucede y existe Y va a existir siempre Es como Personas pensando Cosas distintas Yendo para diferentes lugares Y gobiernos que pasan Que hacen tal cosa Gobiernos que pasan Que hacen la otra Y que se yo Y así van a ver Fue así siempre O sea toda la vida Sucedió Pero yo En mi vida personal Hay ciertos límites Que alguien puede tener Como una opinión O como una manera de vivir Que yo elijo Que no sean parte O sea Y quizás no son los mismos Que tendría otra persona O sea quizás a otra persona Le parece que Alguien que come carne No puede ser parte de su vida Porque le parece muy mal Y respeto Pero a mí Realmente una persona Que me dice Una cosa así No sé Eso No Por mí Te pego una piña Como que Me parece lo más Lógico Lo más lógico sería Que si una persona Vio el video hasta acá Se suscriba Sobre todo en este debate Re picante Que vamos a dejar así colgado Para que ustedes Lo sigan en los comentarios Me van a rebardear No a mí también Ya lo veo Nos ganamos unos Nos van a decir Ay pero es refacho No te me decían Es refacho lo que digo Del voto calificado No lo digo en serio Boludos Escuchame Esto es un video Lo que hacemos acá Es hablar en voz alta Y sacarnos un poco Las ideas que tenemos en la cabeza Después quizás las ordenamos Y lo que pensábamos No era ni tan así Ni tan así Lo que es divertido Es hablar en voz alta Para avanzar Caminar Es como cuando arrancas a caminar A ver si llegas a algún lado Salgo a caminar Se me apaga el celu Porque no tenemos batería Bueno chau Bebé Azul Lichi Niceto 5 de abril Bernal 23 de marzo Nos podés ir a ver Podés Chau Bebé Azul Passline Niceto Lichi Bernal Passline 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 Los dos Compran la entrada Y vienen a vernos Chau Seguimos en la próxima Chau Es Chau Chau Gracias por ver el video.